Hola, buenas tardes a todos ustedes, mis fans, mis fans, otra vez, como les va, gusto saludarlas, gusto saludarlas, voy a esperarme a que se metan más, más de mis fans, repito, mis fans, muy diferente a lo que está sucediendo ahorita, pero son mis fans, my fans, my fans. Ok, está pasando algo ahorita, que no sé cómo explicarlo de la manera más correcta, más suave. Yo subo una foto donde una fan me da un beso en el cachete, que está allí en las fotos, entonces me ponen comentarios de Mayeli, y no sé si ustedes saben, pero Mayeli y yo ya estamos separados, ya, ya, o sea, ya es camino este y camino oeste, ya, normal. No creo que todas las personas divorciadas tengan la oportunidad de estar sentados en la misma mesa platicando, si antes del divorcio, por alguna razón pasó el divorcio, ok, ya, no voy a decir por qué. Pero la gente sigue comentando que este y que aquello, que este y que aquello, que este y que aquello, y que la gente, pues, hay mucho psicólogo, hay mucho psiquiatra, hay mucha gente que a lo mejor no tiene nada que hacer, entonces yo tengo el derecho de poner lo que yo quiera y lo que yo responda en mis redes sociales, es mi regalada gana lo que yo quiera decir y lo que yo quiera poner. Ella ya siguió con su vida adelante, qué bueno, felicidades, o sea, pero eso no quiere decir que yo tengo que seguir aceptando los comentarios de la sociedad y vivir de una manera, así como están impuestos todos a vivir, oh no, cómo puede hacer esto, oh no, cómo puede hacer esto, él es artista, él tiene que ser de esta forma. No, no, no señores, yo, para ser buen artista, primero tengo que ser un ser humano normal. Y si yo quiero poner los comentarios que yo quiera en mis redes sociales, son mis redes sociales. Y a la gente que no le gusten mis comentarios, que no me sigan, así de sencillo. Por eso digo mis fans, mis fans. Tengo 161 mil followers, esos son mis fans. No tengo que estar viviendo a la vida y al gusto de otras personas, no tengo que hacer eso. Soy un ser humano, no porque sea un cantante tenga que vivir a la manera que ustedes quieran verme vivir. No, señores, yo soy quien soy. Si yo pisteo, es porque me gusta pistear. Si yo canto, es porque me gusta cantar. Si yo trabajo en la construcción o trabajo acá cambiando pipas y no le doy trabajo a otra gente, es porque a mí me gusta hacerlo, porque yo soy quien yo soy. Y nadie me va a decir qué es lo que haga. Entonces, ya salió el comentario de la pinche dama venenosa. Y la dama venenosa, la verdad, no más vive de la familia Rivera. No más vive criticando a la familia Rivera. Antes hablaba bien de mí, bueno, antes hablaba bien de Jenny y hablaba mal de mí. Y luego hablaba mal de Chiquis y luego habla bien de Mayeli. Y luego habla mal de ella, de Mayeli, y luego habla mal de mí. Y habla bien de mí. Y mientras tú le estás dando su feria a la dama venenosa, porque es una payolera, es lo que es, va a hablar bien, va a hablar bien, así de fácil. Entonces, igual que todos los medios, mientras tú les des notas, mientras tú les des noticias a ellos, van a hablar bien de ti. Y si tú dices, yo no quiero hablar de mi vida privada y no quiero hablar de una persona que quise 15 años, ahorita sí, ya no la quiero, ya, ya no la quiero. Fueron 15 años que la quise y ya no la quiero, es normal. O sea, ¿por qué la gente de los comentarios, como dama venenosa, se aferran a que no, a que hay que seguir chingando, hay que seguir chingando con este güey, hay que seguir chingando? Entonces, por eso yo digo, mis fans, no critico a los fans de dama, ni critico a los fans de nadie más. Ustedes sean fans de los que quieran, pero pues no se metan a los míos a hacer y querer hacer como ustedes quieran que yo viva. No voy a vivir como ustedes quieran, mi gente. Por favor. A todos los medios de comunicación. Por eso no les doy entrevista. Por eso no les doy nada. Por eso no platico con ustedes. Porque son gentes que en algún tiempo sí me apoyaron. En otro tiempo me chingaron. En otro tiempo me quemaron. En la mayoría de los 20 años que llevaba de carrera, siempre me han quemado. Y pues ya, basta. O sea, soy ser humano y me canso de ustedes. Yo prefiero, por eso prefiero decir y estar con mis fans, que son mis fans, no son los de ustedes. Y los 160 mil fans que tengo, a todísima madre los quiero un chingo, son míos. Y ya, los que no les guste lo que estoy diciendo, pues no me sigan y ya. Pueden seguir a Aljera, pueden seguir a Cristian Nodal, pueden seguir a la banda MS, pueden seguir a otros cantantes. Así es fácil. Yo estoy muy feliz, muy tranquilo. Y la verdad, pues yo nomás quiero seguir adelante sin peos. No quiero seguir adelante con cosas negativas en mis redes, con cosas así que digan cosas que te detengan. No, no, no. Yo quiero seguir adelante, mi gente. Un saludo para toda mi raza, para toda la raza que está ahí, para Marlene Quinto. Marlene Quinto, de seguro Marlene mañana va a hablar de esto, ya la conozco. Es como Marlene Quinto, la verdad. O sea, un saludo para ella. Pero, pues la estación de ella me dejó de tocar. Puta, llevan como 10 años sin tocar mi música. ¿Por qué voy a ir a darle entrevista? ¿Por qué? Si yo no soy de esa radio, estorbo en esa radio, porque no tocan la música. Creo que tengo razón, ¿no? Ustedes ahí en sus comentarios deben de decir, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Donde no te quieran, pues simplemente aléjate, ábrete y busca por otro lado. Que no, es lo normal. Entonces, toda la raza, pues, ahí les encargo que, pues, dama venenosa, pues, le mando un saludo. Es una chingona. Sigue chingando y comiendo de la familia Rivera. Es lo que ha hecho. Desde que Jenny falleció, de aquí sigue comiendo. Entonces, si no tiene otras notas o no tiene otras cosas que hablar, pues, oye, no es culpa de nosotros, mija. Busque y estudie realmente el periodismo. Busque otras cosas que hacer. Yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder y no tengo nada bueno ni nada malo que hablar de ninguna mujer. Así de fácil. Y eso lo digo de dama porque yo sé que dama sé quién es. O sea, realmente sé quién es. Entonces, no tengo nada que hablar, absolutamente nada, de una mujer malo ni bueno. Lo que quiero hacer es seguir adelante. Y si ustedes, mis fans, me lo permiten, seguir adelante, pues eso es lo que me va a hacer lo más feliz. Entonces, un saludo para todos ustedes. A los fans que están siguiéndome y que no me quieren y que me van a estar, critíquenme, por favor, se los pido, mi raza, háganme non-follow. Dejen de seguirme, háganme non-follow pues para no estar leyendo cosas negativas. Hay que ser positivos y puro para adelante, hay que seguir adelante. Adelante, no te dejes que te pongan un ancla y que te tengan ahí agarrado. No permitas eso. Sigue adelante, mi raza. Nos vemos. Bye.